Bueno, ahí está. Fíjate qué lindo, ¿no? La oración del Padre Carlos, que está en la Iglesia de Taste, en la Iglesia de Cristo Rey, allá en el condado de Orange. Así es. Bien, si alguien quiere visitar la Iglesia, está en la calle 6, calle B, calle B, en la ciudad de Taste. Ciudad de Taste. No me acuerdo el número de la catedral. Bueno, más que lleguen hasta el final, hasta el final de la callecita, ahí, bueno, sí, del lado izquierdo, luego, luego, ahí está. Bien. Bueno, líneas de cabina, amigos, usted está en Tijuana, quiere hablar con nosotros, es el 0018665269026, y de aquí a Estados Unidos. Es el 18665269026. Hemos, tengo la información de datos para los signos zodiacales, ya está bien cuadrado como nos lo mandaron, como debe de ser. Así que, ahora tomamos en la voz de Alfredo, los signos zodiacales, el nuevo, verdadero signo zodiacal, que como se forma lo nuevo, en los 13 signos, en 12 meses. Ok, como está el signo de Ofiuco, que tengo que informar cada día más y más y más, sobre este nuevo signo zodiacal, que es Ofiuco, y como está, como se introdujo entre los 12, y como ha cuadrado entre el calendario completo, entre los 12 meses del año. Ok, ya que Ofiuco, que es el nuevo signo zodiacal, es el 13º signo, en el cual, desde el 2010, cuando se encontró este, tengo que informarme cuando fue cuando se encontró en el espacio, este signo, el nuevo signo zodiacal, este, y quien, quien lo descubrió de la NASA, que fue la persona, que realmente encontró, y que, pues ya es famoso, este, este, astronauta, o persona que trabaja en la NASA, que investigó el nuevo signo zodiacal. Bueno, este, síganos marcando, porque voy a tomar líneas, voy a tomar llamadas para lo del mundo de las, de las cartas, ok, denme su nombre, y el día en que nació, para hablar sobre, realmente, que le, que le para el, el futuro para usted, en su, con su signo zodiacal, ok. Y te voy a apuntar, este, Verónica, toda la información, ahí en el, en el sistema. Bien, este, quiero hacer un llamado muy cordial, muy importante, no cordial, muy importante, eh, a veces lo recalco, a veces no lo recalco, el sistema de Alfredo, de que, por favor, por ningún motivo, ustedes, ya si vienen los días, que son de Halloween, días muy misteriosos para muchas personas, tienen que tener mucho cuidado, papás, mamás, de los cuetes, o de tanta cosa, de los dulces, de tanta gente que se disfraza y es mala, eh, pero más que, todo eso, es el mes en que las tiendas, que ven este tipo de cosas, eh, van a poner en venta, y se lo estoy advirtiendo desde ahorita, van a poner en venta, la famosa tabla de la Ouija, eh, tengan mucho cuidado, de no comprar este juego, porque es dañino, y a mucha gente le ha perjudicado, el jugar esta cajita, que, si no más, no tiene tanta importancia, por, por las dos cosas que tiene ahí, del, del, del abecedario, pero a la deriva, hay gente que ha sido traicionada por este juego, llamada, eh, Ouija, así que, eh, les comento esto, porque, casi dos veces por semana me digan personas, con este problema de esta caja, y a veces es un poco difícil, eh, de exorcizar, o a este tipo, sacar los demonios, de las personas que están completamente, pues ya, este, enfermas, claro, por este tipo de cosas malévolas, que aparentemente es un juego, pero desgraciadamente, para muchos no lo es. Así es, algo que verdaderamente, pues, es cuestión de responsabilidad, no, más que nada, porque son juegos muy serios, y, pues, verdaderamente son conjuros, como les llaman, no, mucha gente lo hace por ignorancia, tal vez, o por calarle, pero, hay cosas que sí se pueden hacer, eh, y esto es para toda la gente que nos escucha, hay cosas que sí se pueden hacer, pero hay cosas que verdaderamente no deben de hacer. Sí, sí, que tengan mucho cuidado con las cosas espirituales, eh, hay cosas muy serias que no debe de hacer usted, de, eh, está como aquel, aquella persona, ¿no?, hace como un mes, que entró en un cine vestido de Batman, de, ¿qué es?, de Batman, sí, bien camuflado con pistolas, balas de todo tipo, de todo calibre, y, pues, mató personas, y, ¿quién iba a pensar, quién era la persona que iba vestido de Batman, pues, iba a causar este tipo de desastre, ¿no?, Sí, sí, claro. Entonces, hacemos un llamado desde ahora, para que el día, el 30 de octubre, el día de Halloween, hay gente que se disfraza, se pueden robar un niño, pueden violar una niña, así que tengan mucho cuidado, ¿quién, quién anda con ustedes disfrazado?, ¿ok?, eh, bien, bueno, también, eh, quiero que, si usted sabe cuál es el nombre de su arcángel, háblenos, necesito nada más que nos diga, rígale a Verónica el día, y el mes en que nació, para darles el nombre de su arcángel, mi estimado Alfredo. Así es, bueno, pues, este. También los sueños, ¿qué soñaron? Sí, también los sueños, ¿qué fue lo que soñaron?, este, prácticamente cualquier pregunta relacionada con las funciones de los ángeles o arcángeles, también, pues, con todo el gusto, llámenos al 1-866-526-9026, y con todo el gusto, pues, aquí les vamos a ayudar un poco. Perfectamente, así que, son 72 arcángeles en la Biblia, ¿cuál es el de ustedes?, pues, háblenos para darles cuál es el nombre de su arcángel, y con mucho gusto se lo podemos marcar. Ahora, este, vamos a tomar gente, mi estimado Verónica, de sobre sus arcángeles, 1-866-526-9026, hay mucha gente en la línea, ojalá que podamos, pues, poner todas las llamaditas. Este, mi estimado Yaro, ¿ya hay algunas llamadas en línea? Ok, este, ok, ¿cuántas, cuántas personas hay? Ok, 500, bueno. Bueno, hay que tirar línea, ¿no? ¿Limpiar línea? Sí, no, a ver, y pues, a la que le toque suerte otra vez, ¿no? ¿Como la vez pasada? Sí, ¿no? Sí. Quiero gente que nos marque también de algunas partes de México, unas, vamos a poner unas, dos, tres llamaditas, para que la gente se desahogue un poquito, y la verdad, aunque duela, por favor, ¿ok? ¿Estamos listos? Mi estimado Yaro, y vamos con la primera persona.